Truco de magia de 10 euros contra truco de magia de 40.000 euros Truco de 10 euros, fíjate, un rotulador permanente, hago una X y lo único que hago es lo siguiente Una, dos y tres, cojo la X, la arranco de aquí, no pierdas de vista Una, dos y tres Truco de 40.000 euros, tengo una fresa cualquiera y lo único que hago se transforma en un perfecto Bitcoin Así, 42.000 euros